A lo largo de todo el mundo encontramos numerosos concursos gastronómicos, sobre todo en Estados Unidos, concursos que consisten en comer la mayor cantidad posible de un alimento determinado. Por ejemplo, están los famosos concursos de perritos calientes, donde la gente puede llegar a comer hasta 50 perritos calientes sin ningún problema, concursos de comer hamburguesas, concursos de comer 5 kilos de carne, encontramos todo tipo de concursos. ¿Hasta qué punto hacer esto puede ser malo? Pues hoy quería ejemplificar lo que puede llegar a suceder con estos concursos. Para eso nos vamos a trasladar a la ciudad de Túnez, donde un ciudadano de Túnez, llamado Dao Fatnas, de 20 años de edad, murió tras comerse 28 huevos crudos. Ya de por sí, comerse 2-3 huevos puede ser, puede causar hasta una indigestión. Imaginaos lo que es comerse 28 huevos crudos uno tras otro. Pues esta persona ha muerto mientras iba al hospital en la ambulancia por causas desconocidas, pero lo más probable es que sea por un cólico o algo parecido. El estómago humano no está preparado para hacer esas auténticas barbaridades. Un ejemplo de lo que pueden llegar a hacer algunas personas. Esta noticia es real. Podéis comprobar, el nombre está abajo en la descripción, podéis investigar y veréis que esta persona, que era un joven que tenía toda la vida por delante, perdió su vida por el simple hecho de apostar con unos amigos que era capaz de comerse hasta 28 huevos crudos. Personas tontas que no saben lo que tienen que hacer en la vida y recurren a este tipo de concursos. Concursos que hacen daño al cuerpo, que no son nada saludables, que pueden llegar a causar cólicos o incluso la muerte, como este caso. No es algo a tomar en broma y es algo que desgraciadamente se hace en muchos países.